Esta mañana en nuestro espacio dedicado a los emprendedores, les damos la bienvenida a Alejandra Olvera de K2 Gelatería de Café, que está enfocada a personas con diabetes y con obesidad. Alejandra, qué gusto que estés aquí. ¿De qué se trata tu proyecto primero que nada? Mi proyecto es la elaboración del lado artesanal en base a las recetas italianas, teniendo en cuenta a las personas que tienen sobrepeso y su salud en diabetes está mal. Entonces también va dirigido a estas personas. Es una idea yo creo que muy importante, muy completa, porque el postre a todos nos gusta, pero siempre lo relacionamos con obesidad, con calorías, con grasa. En este caso es una idea muy innovadora. ¿Cómo surgió esta idea? Surge a partir de la oportunidad de haber tenido un viaje al norte de Italia y bueno, estando ahí, consumí helado casi todos los días. Y me di cuenta de que realmente no te afecta en tu salud. Entonces, tomando esas recetas italianas, las incorporé con los ingredientes que tenemos aquí en México, que la verdad son muchísimos. Claro. Pero además, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacen este producto a fin de que las personas con diabetes y con obesidad no sufran daños? O sea, ¿cuál es la fórmula secreta? No, no la fórmula secreta, pero sí el mecanismo de acción. Claro, claro. Bueno, tomamos ingredientes 100% naturales, frescos y la verdad tratamos de tener todos los insumos de alta calidad. Tenemos helados que no tienen grasa, que tienen bajos azúcares. Algunos de ellos inclusive los sustituimos con azúcares, ya sea este vía natural. Tenemos varios ejemplos y con eso la gente, la verdad, tenemos un espectro grande para los consumidores. Puede disfrutar sin poner en riesgo su salud, que sería como la clave de este proyecto. Exactamente. Ahora, Alejandra, tengo entendido que tú iniciaste este proyecto, este proyecto empresarial, este proyecto innovador, junto con el Instituto Nacional del Emprendurismo, ¿no? El emprendedor, sí. Entonces, el INADEM, ¿cómo fue esta relación y cómo se ha desarrollado? Porque es reciente esta empresa. Sí. Bueno, todo fue a partir de enterarme que existía. Incubé mi proyecto, está súper bien, todo es en línea. Realmente tomas el curso en línea, incubas tu proyecto, puedes ir a hacer tu plan de negocio. Y si eres acreditado para recibir el monto, ya, ahí está. Solamente tienes que comprobar gastos y tienes que llevar a cabo tu proyecto. Alejandra, ¿crees que los jóvenes en este país tienen oportunidades reales de poder emprender, de poder concretar un proyecto, como es tu caso? Sí, sí, claro, ahí está la puerta, es solo abrirla y trabajar en ello. Entonces, ¿a partir de qué momento iniciaste esta empresa? ¿En qué etapa vas y cuáles son los objetivos y retos al futuro? La verdad, el inicio ha sido una fecha reciente, desde noviembre y vamos en el proceso de ya tener nuestro producto ya conocido y estamos ya por tener un punto de venta, entonces estamos como a la mitad. Es decir, ¿ahorita dónde lo están vendiendo? Ahorita es por llamadas, por nuestra página que se llama estaciongelato.com, por Facebook y en eventos también estamos. Y sí, por lo que vemos utilizan las nuevas herramientas hoy en día, que son las redes sociales, que es donde hay un gran movimiento. Sí, el espectro es grande para llegar a la gente. ¿Y cómo ha sido la respuesta en ese sentido de la gente? Porque supongo que está enfocada a un cierto sector. No, no necesariamente. La verdad es para todos. Sí, porque si quieres conservar al niño, pues también puedes consumir esos productos. Sí, la verdad es para todos. El sabor no cambia, entonces estamos desde bodas hasta pedidos para gente que tiene estos problemas. Entonces, es para todos. ¿Cuántos conforman este equipo? Actualmente dos personas. ¿Dos personas? Con dos personas se puede hacer una gran empresa. Sí, sí, sí. Es elaboración del helado artesanal. Teniendo bien la receta, podemos empezar con dos personas. Tenemos una máquina que nos ha funcionado muy bien. Entonces, sí, sí se puede. Supongo que como emprendedores han tenido algunos retos, algunas dificultades. Cuéntanos cuáles han sido estos pequeños topes que han ido pasando durante esta empresa. Principalmente el financiamiento. La verdad siempre es como ese punto, ¿no? Que es difícil. Pero bueno, tuve la oportunidad también de haber acreditado en la inauguración del Crédito Joven. Entonces, también eso fue un apoyo extra y la verdad ya, problema resuelto. Ahí vamos. La parte financiera sin duda que es un asunto importante para poder emprender un proyecto, ¿no? Pero también tiene que ver mucho lo que ustedes presentan. Sí, 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 totalmente. Ya teniendo el producto bien establecido, bien organizado, todo ya. Además del financiamiento, ¿cuál sería el otro punto medular para que una empresa sea exitosa? Ser comprometido con tu filosofía, nunca perder de vista hacia dónde va dirigido y continuar. Claro. No caer nunca en la desesperación. Exactamente. O sea, no te rindas. Perfecto. Pues muchas gracias. Te agradecemos que estés con nosotros, que nos hayas compartido este modelo de empresa. Muchas gracias. Y bueno, pues todo el éxito en el futuro. Muchas gracias. La próxima vez nos traes un poquito de lado para saber de qué se trata. Para ver si se sabe bien, ¿eh? No, claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Alejandra, por estar con nosotros en México al Día.